Y si me voy Quiero que tu amor esté conmigo hoy Y si me voy Yo te doy Lo que quieras porque es mi destino Soy Por ti yo soy No te agaches y no llores Que no quiero verte así Estos tiempos no se acaban La alegría no es amarga Cuéntame lo tuyo Siempre llévame a tu mundo Yo te doy las llaves Acompáñame en mi nave Para de pensar Empieza a disfrutar Vamos a brindar Pisamos en el mar Un pronto voy a estar De tu lado hasta allá No vayas a dudar Que soy tuya hasta el final Y si me voy Quiero que tu amor esté conmigo hoy Si me voy Yo te doy Yo te doy Lo que quieras porque es mi destino Soy Por ti yo soy Tu risa Que me llega hasta el mar Tú me miras Tú me miras Y tus ojos me hablan Me dices Aunque estés lejos de él Me olvides Tú me haces tan feliz Yo te doy lo que quieras Yo te doy lo que quieras Yo te doy lo que quieras Y tus ojos te doy Douca Yo te doy lo que quieras Yo te doy lo que la piel Yo te doy love Y yo te doy lo que Mine to him Yo te doy lo que El otro Y yo te doy lo que